Bonsoir, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Genshin Impact Y bueno en este hermoso canal ya hemos visto tutoriales, guías, formas de subir rápido de nivel Que cosas tienes que hacer diariamente en este juego Y ahora toca hablar de una parte importante que es el money money que podemos gastar Y que mejor manera que empezar con un análisis del pase de batalla de Genshin Impact Así que quédate pendiente que lo vamos a analizar a fondo Pero bueno recuerda que si quieres seguir viendo videos de Genshin Impact, Among Us, Fall Guys y muchísimas otras cosas en este canal Recuerda que allá abajito tienes el botón de suscribir, da like al video y coméntame que te pareció Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno ahora si empezamos hablando sobre este hermoso pase de batalla que tenemos en Genshin Impact Y bueno déjame decirte que es un poco diferente a los que tú conoces En primer lugar este pase de batalla no lo podemos desbloquear al inicio del juego Sino que tenemos que llegar al nivel 20 de aventura para que se nos desbloquee Así que si todavía no llegas al nivel 20 de aventura, no te preocupes que yo próximamente te haré una guía Para cómo llegar rápidamente al nivel 20 de aventura Pero bueno una vez que llegues al nivel 20 de aventura te vas a dar cuenta que aparece un nuevo simbolito en tu pantalla Que es como una flor, al apretar ese simbolito al instante empezará una animación, una historia Diciéndote una historia acerca del pase de batalla que la verdad es un poco raro pero ok me gusta Y después de eso tendrás esta pantalla que en sí es el pase de batalla Si te das cuenta sigue el mismo formato que los otros pases de batalla En la parte de arriba tienes la parte gratis y en la parte de abajo tienes la parte premium de este pase de batalla Este pase de batalla cuenta con 50 niveles y esto se me hizo muy interesante Ya que como tú sabes otros pases de batalla llegan hasta nivel 100 o arriba de nivel 100 Y la verdad se me hace muy interesante ya que no sé si con menor cantidad de niveles Vamos a conseguir de forma más rápida este pase de batalla Pero bueno analizando un poco de las cosas que nos da este pase de batalla Este pase de batalla es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados A diferencia de otros pases de batalla que se centran al 100% en cosas cosméticas Este pase de batalla se centra al 100% en recursos que nos van a ayudar a subir a nuestros personajes A nuestras armas y también para invocar personajes Adentro de este pase de batalla podemos encontrar cosas como minerales de refinación místico Que son los minerales más importantes en el juego para poder subir de nivel a nuestras armas de manera más rápida Se nos van a dar libros tanto de 3 como 4 estrellas que recuerda que son los que necesitamos Para poder subir de nivel a nuestros personajes Obviamente nos van a dar mora que recuerda que al principio crees que tienes muchas Pero como vamos a avanzar en el juego poco a poco vamos a tener menos y menos Ya que cada vez se hace más caro subir de nivel y mejorar nuestras armas De igual forma nos dan unos cofres que se llaman filosofías de tierra, de la roca, de viento, etc Los cuales nos ayudan a mejorar los talentos de nuestros personajes Entonces esto está excelente De igual forma nos dan uno que otro encuentro del destino y destinos entrelazados Para poder participar en el gachapon y poder invocar tanto en el banner temporal como el banner permanente El banner temporal de ahorita es 20 y el banner permanente es el que tenemos de Diluc y de Jin Esto se me hace muy bueno ya que te ayuda un poquito a seguir juntando tu bonchecito Para tirar en alguno de estos banners para conseguir personajes o armas Entonces si te das cuenta como te menciono Este pase de batalla es 100% de recursos que necesitamos en el juego Pero aparte de eso el pase de batalla tiene algo que a mi me parece excelente Que es como la cerecita del pastel para este pase de batalla Y es que tenemos 4 armas de nivel 4 que están lo que le sigue de OP Y bueno como es costumbre vamos a revisarlas La primera arma que tenemos se llama espada negra y tiene un efecto llamado justicia Justicia dice que aumente el daño de ataque normal y ataque cargado en un 20% Además al hacer crítico con ataque normal o ataque crítico Recuperas vida equivalente al 60% del ataque Este efecto puede activarse una vez cada 5 segundos ¿Qué te pareció esta arma? Ahora vamos con la médula de la serpiente marina que tiene un efecto llamado rompe olas Este efecto dice que cuando el personaje esté en combate Aumente el daño que inflige en un 6% Y el daño que recibe en un 3% cada 4 segundos Este efecto puede acumularse un máximo de 5 veces Y no se reiniciará si el personaje se retira de combate Sino que cada vez que reciba daño perderá una de las cargas acumuladas Para explicarte un poco de esta arma Esta arma yo la considero como un arma de doble fin Porque si tu puedes conseguir un aumento del 30% de ataque Como también puedes conseguir un aumento del ataque de los enemigos en un 15% Ya que es el daño que tu vas a recibir Entonces siento que esta arma es un arma de doble filo Pero también tiene un efecto muy bueno Luego continuamos con la perla solar Que tiene un efecto llamado brillo solar Y bueno el brillo solar dice que dentro de los 6 segundos Después de realizar un ataque normal El daño de habilidad elemental y habilidad definitiva Aumenta en un 20% Dentro de los 6 segundos después de lanzar Una habilidad elemental o definitiva El daño de ataque normal aumenta en un 20% Entonces esta arma sirve muchísimo para los personajes que son en si casi 100% mágicos Ahora vamos con el arma que para mi es la mejor arma que podemos conseguir en este Battle Pass Que es el arco esmeralda de la cazadora Y que en si puedo decirles que es un 20 en un arma Si 20 el personaje Y tu miras Tio Saga ¿Por qué? Pues bueno vamos a leer el efecto que tiene esta bestialidad Y el efecto se llama viento esmeralda Al golpear con un ataque normal o ataque cargado Hay un 50% de probabilidad de crear un ciclón Que atrae a los enemigos cercanos de forma continua Infligiendo un 40% del ataque como daño Cada .5 segundos Durante 4 segundos Este efecto puede ocurrir una vez cada 14 segundos Entonces si te das cuenta Esta arma tiene por así decirlo Una de las habilidades de Venti Que es crear un tornado y atraer a los enemigos Y hacer daño continuo dentro de ese tornado Entonces si combinas esta arma junto con Venti O esta arma junto con Fischl La verdad puedes hacer unos combos bestiales Entonces si yo fuera tuyo me iría por esta arma Ya que si tienes un muy buen personaje arquero Como Venti o Fischl Vas a sacarles el mayor provecho con esta arma Y por último tenemos la lanza del duelo La cual es el arma ideal para Shangling Que recuerda que a Shangling nos las dan en el nivel 18 de aventura Esta arma tiene un efecto llamado gladiador Que dice que cuando hay dos o más enemigos cerca Aumenta el ataque en un 16% Y la defensa en un 16% De igual forma cuando haya menos de dos enemigos Aumenta el ataque en un 24% Entonces ya te puedes imaginar Que pasaría si te enfrentas contra un jefe que va solo Uff Un aumento de ataque del 24% Solo porque el este solo Esta arma tiene muchas posibilidades la verdad Pero por lo que recuerdo La lanza del destino está disponible En la tienda como de polvitos estelares Que nos dan al invocar personajes Entonces yo te recomendaría Comprar esta arma mediante polvos estelares Y mejor irte por el arco Pero bueno recuerda Todo esto depende de tu estilo de juego Y de los personajes que tengas disponibles hasta ahora Y ahora vamos a la parte importante De este pase de batalla Que es Bueno ya me dijiste que tiene el pase de batalla Tio Saga Ya sé que al nivel 30 Me van a dar un arma Que me va a ser mega OP Pero bueno ahora ¿Cómo subo de nivel en este pase de batalla? Y bueno Déjame decirte que hay dos formas De subir de nivel en este pase de batalla Una es mediante comprando niveles Y la otra es mediante misiones En cuanto a subir niveles Mediante comprando estos mismos Únicamente vas a necesitar De 150 primogemas Para subir un nivel del pase de batalla La verdad yo no te recomiendo Hacer esto a menos de que Hayas comprado el pase de batalla Y estés cerca de completarlo Y veas que no te va a dar tiempo Recuerda que las primogemas Son esenciales guardarlas Para poder comprar destinos entrelazados Y otras cosas en la tienda Para poder invocar nuevos personajes En el gacha Ahora pasando a las misiones Aquí tenemos tres tipos de misiones Que son las misiones diarias Las misiones semanales Y las misiones del pase de batalla actual En las misiones diarias en si Tenemos cuatro misiones por día Por ejemplo Consume 150 puntos de resina Inicia sesión Completa cuatro encargos Recolecta diez minerales La verdad algo muy sencillo Luego las misiones semanales Son un poco más complicadas Pero haciendo todas tus tareas Todos los días Y haciendo tu farmeo diario Créeme que se consigue muy fácil Aquí tenemos misiones Como recolectar Cien especialidades de Mondstadt Derrotar diez enemigos de élite Completar un desafío De lobo del norte Ir al desafío De storm terror Etcétera Etcétera La verdad muy muy fácil Y por último Las misiones que nos van a dar Una mayor cantidad de experiencia Dentro de este pase de batalla Que son las del pase de batalla actual Tenemos tres misiones únicamente Las cuales son Pedir 50 deseos Consumir 5500 puntos de resina Y completar el desafío Espiral de abismo Nivel 8-3 Entonces si te das cuenta Si juegas continuamente el juego Estas misiones las vas a completar Tardo o temprano Y vas a subir muy rápido De nivel en este pase de batalla Y bueno ya para terminar Con este análisis Vamos con la última parte Que tú te estarás preguntando Y es el precio De este pase de batalla Y bueno déjame decirte Que este pase de batalla Se parece a los demás En el precio que tenemos Y también tiene dos variantes El pase de batalla normalito Y el pase de batalla premium El pase de batalla normalito Que se llama Gnóstico Tiene un precio De 249 pesos mexicanos Que equivale aproximadamente Como 11 o 12 dólares Y bueno lo único Que te incluye este pase de batalla Es que te abre el pase de batalla Pues de paga Por así decirlo Luego tenemos el pase de batalla premium Llamado Himno de la Perla Que te da todos los beneficios anteriores Y aparte eso te deja empezar En el nivel 10 del pase de batalla Entonces te va a quitar el trabajo De llegar del nivel 1 al nivel 10 Así que la verdad para mi Eso no vale la pena Y bueno aparte eso Te da un diseño de una tarjeta Del pase de batalla Y te da 5 resinas Entonces para serte sincero A menos de que tengas Una gran cantidad de dinero Y te de flojera De subir del nivel 1 al 10 Yo te recomiendo mucho Irte por el pase de batalla normal La verdad no pagaría Casi el doble Ya que el pase de batalla De la Perla Vale cerca de 20 dólares Entonces no te lo recomiendo mucho Mejor vete por el pase de batalla normal Y bueno ya como últimas cosas Que podemos ver en esta pase de batalla Debo decirte que a mi me interesa mucho Este pase de batalla Por la simple razón de que Tenemos un modelo diferente Como te lo mencioné Y es que en vez de basarnos En cosas cosméticas Nos basamos en recursos Y recuerda que los recursos En un juego gacha Son lo más esencial En cuanto a si vale la pena El pase de batalla o no Esto depende completamente De lo que te voy a decir Si tu vas a ser un jugador Que le vas a invertir mucho tiempo A este juego Y que la verdad Te ves jugándolo todos los días Aunque sea un momento Para hacer tu farmeo diario Etcétera etcétera Cómpralo Tienes que comprarlo Pero si del otro lado Tu vas a ser un jugador Por así decirlo Cash rod Que vas a jugar de vez en cuando El juego No vas a entrar todos los días No vas a avanzar tanto de nivel La verdad no te lo recomiendo Ya que vas a terminar Gastando tus primo gemas Para terminar este pase de batalla Y bueno Eso no es lo esencial De mi parte Yo te puedo decir Que yo estoy muy interesado En este pase de batalla Y más por ese arco Que le quedaría perfecto A mi Fischl Entonces al final Depende de ti completamente Si quieres comprar Este pase de batalla o no En mi opinión final Vale muchísimo la pena Este pase de batalla Por lo que te mencioné Te ayuda muchísimo A seguir de nivel A tus personajes Como tus armas Y aparte te da Una que otra cosita extra Para poder invocar Más personajes O tener dinero guardado Pero bueno Ya terminando con esto Yéndonos a los últimos Anuncios del Tio Saga Recuerda que allá Abajito en la descripción Tienes dos links Que yo quiero que entres Uno es mi canal de Twitch Y otro es mi server de Discord En mi canal de Twitch Nos la pasamos increíble Y hago directos diario De igual forma Mi comunidad de Discord Está creciendo increíblemente Ya somos más de mil miembros Y créeme que siempre vas a tener Alguien con quien jugar Cualquier juego ahí También no se te olvide Que aquí arribita Te dejo la playlist Más hermosa De Genshin Impact En donde tienes 10 tutoriales Todo lo que tú necesitas Para ser el mejor En este juego De igual forma Si este video te gustó O te sirvió Recuerda que me ayudas Muchísimo a seguir creciendo Si allá abajito Le das en el botón De suscribir Le das like en el video Y me comentas Que te pareció Este pase de batalla Sin nada más que decir Te agradezco mucho Por ver este video Y te veo en el próximo ¡Vámonos!